Al fin solos, es el lema de Jimena Barón y Mauro Callacha en sus esperadísimas vacaciones en Punta Cana. Los novios dejaron a Morrison, el hijo de ella, bien cuidado y disfrutan de unos días de a dos en un lujoso hotel que consiguió la actriz. Pegué canje, anunció ella, y avisó que se venía una catarata de fotos en bikini en sus redes sociales. Por ahora, no falló. Los novios llegaron el lunes y disfrutan de las actividades típicas de un resort tol inclusive en el Caribe, pileta playa, bebidas libres y mucha comida. Hay un ingrediente especial al que le sacan jugo todas las noches, el jacuzzi privado, escenario de los mimos postergados hasta ahora por las demandas del Bailando 2018 y el niño. La recompensa del padrastro, bromeó la actriz en la foto que anticipaba una noche pum para arriba. Jimena Barón, de cabeza al jacuzzi. La actriz no dejó ningún detalle sin ventilar. A las horas de haber llegado, un seguidor quiso saber cuántas veces ya habían probado las sábanas. Dos, contestó ella sin ningún problema. Sin obligaciones ni responsabilidades, los novios se divierten a puro trago durante las noches. Estamos en P, de nuevo, contó Jimena en una story de Instagram en la que se los ver y sueños. Mucho alcohol en la noche de Punta Cana para Mauro y Jimena. Las prometidas fotos en bikini siguen llegando, con distintos modelos. Por ahora, la convivencia va muy bien en las vacaciones, y no es un dato menor ya que para muchas parejas nuevas suele ser una prueba de fuego. Me siento muy feliz, resumió Jimena en una postal en la que mostró la previa de otra gran noche. ¡Gracias!